Con el fin de facilitar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar sus traslados con seguridad a centros educativos, citas médicas y servicios de rehabilitación. La Secretaría de Asistencia Social, a través del programa Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios, entregó cuatro camionetas nuevas en comodato con capacidad de 17 pasajeros para beneficio de la población de los municipios de Cuquío, San Martín Hidalgo, Huejúcar y Cuautitlán de García Barragán. Con la entrega de estas unidades se brinda movilidad segura y gratuita a quienes requieran trasladarse para cubrir distintas necesidades y cuya inversión de las cuatro camionetas fue de 3.572.500 pesos del ejercicio del Recurso 2023. Durante el año pasado se asignaron 40 millones de pesos para el programa Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios, con la entrega de 1.388 unidades de transporte, 36 unidades motorizadas y 1.352 no motorizadas, beneficiando a 39 municipios y 42 instituciones. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.